Yo pienso que el resultado es muy positivo para la región del Magdalena Medio. Primero porque pues obviamente hubo espacio para que todos los señores alcaldes de los diferentes municipios hablaran, comentaran la problemática que están viviendo. Igualmente los señores gobernadores también tuvieron su oportunidad de intervenir y por parte de fuerzas militares y de policía pues también hicimos nuestra apreciación. Lo principal es continuar con nuestro trabajo. Ahí hay un tiempo para un apoyo para nuestra Policía Nacional especialmente. Eso pues lo manifestó nuestro director. Estaremos ya de acuerdo a la planeación del tema de estudiantes de las nuevas unidades o los que están en capacitación en estos momentos y sería pues en un tiempo que determinará el mando institucional. El tema de lo que le informamos, lo que tiene que ver con el tema del hacinamiento por parte de los PPL en nuestras estaciones de policía y especialmente en el CDB aquí en la ciudad del Distrito Especial. Eso es una preocupación que fue como reiterativa por parte de los señores alcaldes y obviamente yo como comandante de policía pues también lo manifesté. Yo pienso que reiterando el tema fue muy productivo especialmente porque conoció la problemática aquí en terreno que eso es muy importante porque él se lleva un panorama de lo que está pasando acá. Hablamos del tema de los homicidios, el incremento de los homicidios y cómo iban las investigaciones en estos momentos y especialmente pues el apoyo de algunas autoridades político-administrativas que nos han venido apoyando en relación con el tema de medios.